Yo tampoco puedo esperar para verlo, pero ya no tarda. Selim. ¡Tío Selim! Hola, mi vida. Me alegra verte. Te extrañé mucho. Yo también. Yo también te extrañé mucho, princesa. Selim. Zeynep. Mi vida. ¿Cuánto anhelaba verte? Y yo. Yo también. Dime, ¿estás bien, amor? Sí. Bien. Siéntense. Vamos a charlar un momento. Anda, linda. Cariño, todos en casa te extrañamos. Yo también. No ha pasado nada malo, ¿verdad? Melek, mi mamá. Dime cómo están. Todo está bien en casa. No hay nada malo. Bueno, solo que no estás con nosotras. Selim, siempre pienso en ti. Eh, princesa, ¿sabes cuánto te extrañaba? Tío, te traje algunos rollos primavera. Feride y yo los hicimos hoy en el desayuno. Ah, ¿los hiciste para mí? Ajá. Ah, será la mejor comida de toda mi vida, Elif. Los dejamos con el guardia de la entrada. Ellos se lo van a dar. Dime algo, pequeña. Mañana es tu cumpleaños, ¿verdad? ¿Cuál es el plan? Oye, Elif. Tu tío te preguntó algo. ¿Qué pasó? ¿Arminé la sorpresa o algo? Elif no quiere celebrar su cumpleaños. ¿Qué? ¿Qué dices? Digo, ¿quién no querría celebrarlo? Con muchos globos, pastel y regalos. No quiere hacerlo sin ti. Sí, dice que no estará feliz. Elif, ¿es verdad, Nena? Elif sigue deprimida. No quiere celebrar su cumpleaños si Selim no está con ella. Elif siempre ha sido muy sensible. Y, además, Selim ya debe sentirse terrible. No es bueno. No digas eso. Esto pronto pasará. La niña lo adora. Es normal que se sienta deprimida. Ojalá que esta pesadilla termine pronto, señora. Y que el abogado haga su mejor esfuerzo para traer a Selim de vuelta con nosotras. Que así sea. Ojalá. Princesa, yo también te extraño. Pero se trata de tu cumpleaños. Tendrás ocho años. Ese será un día muy especial. No todos los días cumples ocho, nena. Pero, tío, celebraremos cuando regreses. Todos juntos. Cuando tú estés en la casa. Y yo quiero celebrar mi cumpleaños contigo. Entonces, haremos algo, mi vida. ¿Qué cosa? Cada vez que me extrañes, cerrarás los ojos y dirás, mi tío me extraña y me ama con todo su corazón. ¿De acuerdo? ¿Así, tío? Uh-huh. Justo así, mi vida. Y tienes que sentir que estoy dándote un abrazo. Escucha, aunque no estemos juntos, linda, yo siempre pienso en ti. No quiero que olvides jamás que siempre estás en mi corazón, ¿sí? ¿Lo prometes? Ajá. Entonces, prométeselo a tu tío. Te lo prometo, tío. Ah, bueno, hay otra cosa. Cuando salga de aquí y estemos juntos, te haré una casa de muñecas. ¿Es serio, tío Selim? Sí, amor, te lo prometí. Es genial. Bueno, pero al menos tienes que partir tu pastel de cumpleaños, ¿de acuerdo? Y comerlo por mí. Y tendremos un trato. Ajá, así es. Eso, así se habla. Mira, cuando regrese, te prometo que la siguiente fiesta la celebraremos dos veces. Te quiero mucho, tío Selim. Te quiero mucho. Yo también. Yo te quiero más, princesa. Mira, A A Gracias por ver el video.